Hablar de Naceli, y cuando digo Naceli, ¿digo Cipolitaki? Sí, pero bueno... Pero digo en este caso. En este caso no, puntualmente, aunque te voy a contar una historia rápida. A ver... Ya todo el mundo sabe que Naceli es el papá de Salvador Uriel, hijo que tuvo con Vicky Cipolitaki. Las últimas horas, Vicky Cipolitaki recibió una comunicación vía Instagram de una señorita que se llama Ariana, Ariana, y no voy a dar el apellido, pero voy a dar la inicial. ¿Ella es Ariana? Ariana, Ari, Ari B. ¿Qué tiene que ver Ariana todo esto? Es un estudiante de medicina a quien el señor Naceli conoció en una fiesta a fin del año pasado, ¿en dónde? En Punta del Este. Ah, bien, en el Uruguay. A partir de ahí coincidieron, volvieron a verse en otro lugar también en Punta del Este y, oh casualidad, cuando empezaron a conversar, se dieron cuenta de que Ari estaba viajando en los primeros días o mediados del mes de enero a Nueva York y Naceli también lo hacía en ese momento. Ah, coincidían en el viaje. Coincidían. Bueno, cambiaron los teléfonos. Yo, Naceli, estoy haciendo una síntesis muy rápida, la invitó a su casa en Palm Beach. Mira. Mira. La invitó a los Estados Unidos y le dijo, bueno, una vez que estés en Nueva York, y yo... Es lindo, Palm Beach. Sí, es muy lindo. Nunca Carasa, ¿no? Bueno, pero... Nunca Carasa. Nunca Carasa. Bueno, es muy lindo, es un lugar paradisíaco. Ari lo que le dijo fue, mirá, yo estoy muy bien en Nueva York, no tengo ropa para ir al verano, tengo ropa de invierno. La prueba está, dice que se tomó, finalmente, Naceli la convenció, se tomó un avión, ella tuvo que pagar el pasaje para ir de Nueva York a Miami, pero fue a verlo, lo fue a recibir al aeropuerto. La cuestión es que van de compras, porque ella fue con una polera, no tenía ropa. Ella había sacado el pasaje, pero no tenía ropa. Claro, no tenía ropa, de hecho, viajó con una polera. Pero, ¿y esto con la denuncia es que lo denuncia? Ah, yo digo, hasta acá viene todo hermoso. No, no soy ansioso, digo, qué lindo, no a novia. A partir de ese momento, lo que ella dice, y por eso en este momento, esta estudiante de medicina, Ari, de apellido Belarga, está con una abogada que creo es la misma abogada que está llevando a la defensa de Vicky Cipulitaqui contra Naceli y está asesorándose para efectuar la denuncia por malos tratos y violencia. ¿Eh? Contra Naceli. Ah, qué más. Contra Naceli. Yo hasta acá voy a contar. Han pasado, han surgido cuestiones. Naceli, obviamente, por ejemplo, ella ahí quería comprarse un teléfono, de estos que tenemos todos, y Naceli dijo, despreocupate, yo te lo compro. Claro. Fue de compras porque necesitaba ropa, despreocupate, yo te lo pago. Claro. Fueron a otra casa, despreocupate, yo te lo pago. La cuestión es que cuando llegan a la casa, bueno, Naceli interpretó que esos favores deberían pagarse de alguna manera. Ah, mira. Esa se negó, por supuesto. Quedó encerrada en su habitación y no permitió que Naceli ingresara bajo ningún punto de vista. Bueno, la cuestión es que, repito, no voy a avanzar mucho más, yo estuve conversando con ella ayer más de una hora, me contó realmente circunstancias que me parece que los tiene que refrendar y denunciarlos en la justicia. Eso es lo que está haciendo en este momento, pero te voy a contar algo que parece gracioso. Naceli, cuando ella regresa a Buenos Aires, intenta regresar a Buenos Aires, le dice no te lleves la valija, te doy un bolso, vas a bajar más cómodo, yo te llevo la valija cuando vuelve a Buenos Aires. Él tiene que venir a visitar a su hijo. Todo es así, todo es así. La cuestión es que cuando ella llega a Buenos Aires con su bolso, lo llama a Naceli y dice che, necesito la valija. Naceli le comunica a la madre de esta chica que hizo una donación en una entidad de bien público. Que donó toda la ropa que le compró, le dice a una entidad de bien público. Qué raro todo. Pero si se la regaló, si la regaló. A ver, hay fotos de ella con Naceli en su red social. ¿Qué tengo acá? Bueno, subilo porque Monti no había dicho el apellido y ahí se ve. Bueno, no importa. Ya está. Ya no, manzana. Ahí vamos. No, no hay fotos con Naceli. No hay fotos con Naceli, sí, ahí se puede ver como el Palm Beach. Monti, ayúdame con esto. Esto es Palm Beach, exactamente. Acá está en el puerto, no hay sor. Claro. Ah, sí, avión privado. Claro. Ay, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Estas son todas las últimas fotos. Ahora, qué pena, ¿no? Porque lo que empezó... Te tiene que coincidir justo que sacaste el vuelo para viajar cuando, ¿no? Arranca todo lindo. Y bueno, está bien, pero... No, 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 no. Bueno, yo te aclaro una cosa. ¿Te acordás que yo te conté recién que él le había apagado el teléfono? Le había... Naceli le pagó el teléfono. Bueno, hay un WhatsApp que ella le manda a Naceli reclamándole justamente su valija y demás. Y Naceli le dice, por favor, ni bien puedas, envíame todos los fondos que me pediste, los 1.200 del teléfono, los 1.300 de otro local y los 600 de la casa esta donde las chicas se compran ropa interior. ¿En dólares? En dólares, por supuesto, obviamente. Que es lo que vos me pediste cash ayer. Gracias y suerte, le dice Naceli. Y ella dice, pero pará, si esto me lo regalaste vos. Claro, no, para mí la mentalidad de este retrógrado era un pago por sexo. Exacto, exacto. Bueno, la cuestión... Pero y la denuncia... La denuncia por lo que sucedió en la casa, con lo que no sucedió en la casa. Por lo que pasó en la casa, por los malos tratos, por un montón de situaciones violentas que ella tuvo que padecer. La golpeó, la golpeó, la golpeó. Yo no voy a adelantar nada, porque ya te digo, ella está en estos momentos hablando con la doctora Tafarel, que es la abogada de Vicky Cipolitakis, porque te repito, se comunicó con Vicky Cipolitakis, se hace por el Instagram, le contó lo que estaba sucediendo y Vicky le dio el teléfono de su abogada. En este momento está hablando con ella, está asesorándose y lo más probable es que en las próximas horas formulen la denuncia contra Naceli. Bien, hasta acá llegamos. ¡Ah!